El precio de la luz, ¿qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo un gráfico que se ha hecho para intentar comparar la luz que pagábamos hasta ayer y la que pagamos... Exactamente, ahora. La línea azul que tenemos aquí era la antigua, la tarifa antigua, que era el precio diario de la luz. Esto es la parte variable. Y la línea roja que tenemos aquí es a partir de ahora, con esas horas valle, punta, baja, etc., que ya están todas las teles con ello. Las ocho, pum, aquí es la barata. ¿Qué sucede? Pues que efectivamente hay momentos en los que el pico es realmente grande. Pero aquí yo lo que le diría a nuestros espectadores son dos cosas. Lo primero, que es muy importante, el 60% de los consumidores estamos en tarifa libre. Esto es para precio regulado. La mayoría, lo veis en la factura, precio PVPC, a ellos les afecta. Hay 11 millones de personas en el PVPC. El 60% restante no les afecta, pero que también paga la luz cara. Y luego hay otra cosa que aquí en este gráfico no se ha tomado en cuenta, que es la potencia, el término fijo. Cuando teníamos la factura antigua, el término fijo era 1 y luego venía la variable, que esta es la raya azul. Pero ahora se ha quitado una parte del término fijo precisamente para poder ahorrar y se ha pasado a la parte variable. Y se va a poder ahorrar cuando tenemos aquí en la misma hora a las 9, esta 16 y 24. Claro, pero en ese gráfico no estamos tomando en cuenta el término fijo y hay quien lo tiene más caro y lo tiene más barato. El término fijo es la potencia, es el que tenemos para poder todo esto. Bueno, hay una parte que se ha pasado aquí. Y luego hay otra cosa que hay que explicar, que esto tiene que ver con un cambio de hábitos. ¿Por qué? Uno se pregunta, ¿a quién se le ocurre que a las 5 de la mañana sea barato? ¿Por qué y para qué? Bueno, está pensado para el coche eléctrico, porque cada vez va a haber más coches eléctricos y cargarlos. Y está pensado también para el autoconsumo, que en principio cada vez más tendremos paneles sonales y podremos, al ahorrar en el término fijo, podremos ahorrar porque cargaremos la luz por la noche. Así que ahora nos va a salir más cara, pero yo creo que en el futuro soy optimista. Quiero pensar que nos va a salir un poquito más barata.